señores hoy nos ponemos de gala porque estamos en un museo pero no se trata de cualquier museo porque nos encontramos aquí en la ciudad de méxico en el museo estelar el primer espacio dedicado a la franquicia de star wars y aquí se albergan más de 4000 figuras desde los años 70 hasta las figuras más actuales por lo que va a ser un viaje a través de los años y no sé ustedes pero eso me tiene bastante emocionado así que abrochan sus cinturones porque vamos a dar un gran viaje a una galaxia muy muy lejana bueno y comenzamos este recorrido con las figuras que iniciaron todo este fanatismo por el coleccionable de star wars y tenemos la parte vintage estas figuras son las de lilly o kenner no sé específicamente de cuáles se traten pero estamos frente a las primeras figuras que salieron de star wars allá en el 77 en el 78 un pequeño dato recuerden que las figuras más cotizadas son este yoda que tenemos aquí de la serpiente que es una de las figuras más caras que podemos encontrar el boba fed de cohete que es como todavía ese mito entre el coleccionismo si realmente existió si no si se disparó a precios muy elevados y pues la última figura es este yagua que también es muy cotizado muy difícil de conseguir y pues son de las piezas que todos los coleccionistas están encima de ellas están muy geniales tal vez para algunos más recientes no les parezca tan atractivas porque son figuras ya muy antiguas y pues no tenemos tanto detalle tanta articulación pero vaya que es un legado para la historia porque a partir de estas figuras hasta la fecha de hoy star wars se convirtió en un producto masivo que saca mercancía y mercancía todos los años y disney se ha encargado de vendernos lo que sea de star wars así sean papas a la francesa papel higiénico hasta pantuflas de star wars ahí vamos y las compramos porque se trata de star wars y avanzando un poco más en los años tenemos esta parte que a mí me encanta mucho no porque las figuras sean geniales pero tienen esa parte algo peculiar porque si se pueden ver bien las figuras parece que todos los personajes consumieron esteroides porque están muy marcadas eso fue algo que en los 90 que salió esta línea de powers of the force fue muy criticada ya que todo el cuerpo de las figuras parecían de luchadores entonces teníamos una princesa lea con un cuerpo gigantesco y con una cara muy 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 masculina lo que pues no les terminó por gustar a muchas personas pero al día de hoy son figuras que se quieren mucho y que los coleccionistas han abrazado por esta parte un poco extraña y peculiar aquí tenemos como ese pequeño chiste también que les decía ya que tenemos productos con la marca de disney ya con el personaje de mickey mouse abarcando los personajes de star wars y eso es muy irónico porque fíjense nada más como el ratón pasó a conquistar todo lo que teníamos en el mundo todo lo que apreciamos y pues no sé ustedes pero ya me dirán en los comentarios si creen que disney ha hecho un buen trabajo con star wars a lo largo de estos años y con lo que viene a ser el episodio 9 y nos encontramos en una de las salas que para mí fue de mis favoritas ya que aquí tenemos todas las naves reunidas en un solo lugar desde naves vintage hasta un poco más recientes pero en verdad creo que este es el sueño de todos los que fuimos niños en algún momento tener esas míticas naves estos vehículos y recrear esas mágicas escenas de star wars que vimos en las películas y pues no sé como que se siente algo especial en este salón porque vean nada más todas las naves que tenemos desde los 80 y las t fighter la x win la y win todas esas naves reunidas aquí te causa como ese esa sensación muy especial para alguien que sea fanático de star wars créanme que de aquí no salen y que al menos si salen de aquí van inspirados a decir yo quiero tener una colección así o la poca colección que tengo la quiero mostrar de esta forma para que luzca para que cuando llegue a mi casa diga wow recordar volver a conseguir esa figura que teníamos de cuando éramos niños o sobre todo poder comprar ya cuando somos grandes ya cuando tenemos ese poder adquisitivo decir a mí me encantaba star wars de chico yo siempre quise tener una ex queen entonces ahora que ya la puedo comprar pues voy a la tienda la compro y la tengo ahí y eso es lo más padre tener las figuras que más apreciamos que más marcaron nuestra infancia y pues estar en esta sala de verdad me llena mucho esa nostalgia de cuando era niño cuando hacía mis naves de papel de cartón cuando soñaba entonces pues es volver a revivir esa parte de de cuando éramos niños me comentan que esta es una de las salas más especiales que tienen ya que aquí albergan gran parte de los autógrafos por los personajes y actores que han participado en las películas de star wars además de muchas réplicas en esta parte tenemos todos todos los autógrafos del elenco de row one felicity johns llegó luna entonces eso está está bastante padre vean nada más los buzos que tenemos aquí de star wars son increíbles el alto detalle que tienen pues es magnífico de este lado tenemos ya algunos cascos son réplicas de los personajes que que salieron tal cual en las películas y lo más impresionante viene siendo de este lado así son las réplicas de los blaster que usaron mucho de los personajes aquí tenemos de una son trooper que salió en el episodio 4 de este lado tenemos algo muy especial como saben hace un par de días se llevó a cabo el cumpleaños de carrie fisher por lo que aquí tenemos la réplica del blaster que usó en episodio 4 y lo más increíble es que está autografiada por la misma carrie fisher lo que lo hace muy especial y pues a estas fechas algo muy nostálgico de este lado tenemos la barcasa de java de hot un uno de los sets que sacó de star wars the vintage collection que la verdad es un para explotarte la cabeza esta figurita de este set está cerca más o menos hoy en día de los 50 mil pesos mexicanos unos 2500 dólares aproximadamente y pues imagínense ustedes llegan a la tienda sacar 50 mil pesos y decir me llevo esta barcaza pues por eso son muy pocas personas la que tienen esta y pues estaba está muy padre la verdad no sé si valga la pena gastar 50 mil pesos en eso pero pues está está muy padre tenemos aquí también más réplicas aquí tenemos el light saber de dar vader guau eso sí está es como ya algo algo más hardcore también tenemos más sables aquí tenemos un autografiado por samuel el jackson y algo de lo que me comentan que es como la joyita del museo es esta réplica del arte conceptual que usó george lucas para convencer a los ejecutivos de fox de que se hiciera star wars este fue la primera el primer vistazo que tuvimos a dar vader así era así iba a ser pues hermoso ver este detalle todo lo que iba a ser todo lo que fue el inicio de star wars y pues tener ese casco aquí en este museo creo que le da un valor bastante importante y pues para los que son conocedores y muy fans de star wars van a poder aprovechar y apreciar bastante esta pieza que tenemos aquí estamos en la sala del imperio y en verdad aquí sientes el poder del lado oscuro pues les quiero comentar un poco porque esto es algo especial para mí como saben todo esto del stop motion es una magia y pues en los años 80 no existían los efectos especiales como los conocemos hoy en día Thanos agarrando su guante y estrellando una luna era algo que jamás pensábamos ver en esos años entonces lo que se hacía en esos tiempos era usar el stop motion para recrear estas míticas escenas que vemos en las películas y pues una de ellas fue esta parte de la de hot el ver a los caminantes moverse creo que es algo que para los que nacieron en esa época quedaron maravillados frente a la pantalla grande el hecho de tener una réplica que se usó pues me tiene maravillado porque esto es lo que usaron para hacer esa animación de este lado tenemos algunos cascos que ya son de las películas más recientes de toda la saga 10 aquí tenemos el de capitán phasma al de kylo ren un de trooper y algunos de los que salieron en row one y pues todo esto está dedicado al imperio así que vamos a comprar miles y miles de figuras de dar vader del emperador de los soldados clon entonces eso está bastante increíble para los que sean simpatizantes del imperio y 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 Bueno señores llegamos al final de este recorrido Creo que aquí te puedes pasar horas y horas y horas Lamentablemente no tenemos todo el tiempo como para sacar la lupa Y estar viendo todos los detalles de estas figuras Pero créanme que en verdad esto no es un recorrido de 10 minutos y me voy Aquí te puedes pasar horas apreciando todas las figuras que tenemos aquí Los invito a que visiten el Museo Estelar La apertura va a ser a partir del 1 de noviembre Entonces para cuando ustedes estén viendo este video seguramente ya van a poder asistir La entrada es completamente gratuita Se encuentra en la colonia Santa Margarita 519 En la colonia San Borja en la Ciudad de México Tenemos aquí una estación de metrobús muy cercana Entonces el acceso está bastante simple Los invito en verdad se van a pasar un gran rato Creo que seas fan o no de Star Wars Aquí vas a pasar una gran experiencia Y más aún si llevas a tu novia y quieres sacar unos buenos consejos Y es como de oye chiquita Fíjate que yo me sé de estas figuras Porque vi el video del tío Luis Ya con eso tienes asegurado que de esa cita Vas a quedar bien parado Yo te lo aseguro Bueno señores los invito a que me sigan en redes sociales Estén suscritos al canal Si te gustó este video deja tu like Y compártelo con tus amigos Para que se enteren de este museo Y puedan ir todos en bola Ya saben los invito a que vean los demás videos que tenemos en el canal Y nos estamos viendo en un próximo video Chao